En Sinaloa fue despedido por sus familiares el periodista deportivo Omar Iván Camacho, quien fuera asesinado el pasado fin de semana. Las autoridades no han dado a conocer cuál es la línea de investigación de este nuevo caso de agresión contra un periodista. Familiares y amigos despidieron al periodista deportivo Omar Iván Camacho, quien fue asesinado este fin de semana en Sinaloa. Su cuerpo fue velado en el municipio de Angostura, en un pequeño pueblo llamado La Palma, de donde era originario. Omar Iván estaba casado y tenía dos hijos, uno de cinco y otro de dos años de edad, a quienes constantemente los llevaba a su trabajo. Quienes lo conocieron en vida lo describen como una persona extraordinaria en todos los sentidos. Sin embargo, el temor los obliga a ocultar sus rostros. Y fue siempre una persona que siempre dio lo mejor de sí en todos los ámbitos, tanto en lo familiar, en lo laboral. Su esposa y su madre también se mostraron afligidas. No logran explicarse cómo la carrera de una persona que siempre estuvo preocupada por su comunidad terminara de esta manera. Y decía él, siempre lo dijo, que él iba a ser un comunicólogo y que iba a narrar juegos deportivos de gran nivel. Y parte de eso lo logró. Omar Iván era periodista deportivo, ciclista y maestro de inglés en bachillerato, reconocido y querido en la comunidad. Diversas autoridades de todos los niveles se han acercado con su familia, pero hasta el momento no han dado a conocer cuál es la línea de investigación del caso. Para imagen, Jesús Bustamante.